Hola, en este vídeo vamos a estudiar los campos visuales y la forma en la que se estimulan las células ganglionales de la retina, que recordar que son las células cuyos axones forman el nervio óptico y por tanto sacan la señal eléctrica en forma de potenciales de acción desde la retina hasta el cerebro. Antes de empezar me gustaría proponeros dos pequeños experimentos de Parves Lab. En el primero os pediría que comparaseis, que me dijeseis cuál de los cuadraditos centrales es más brillante o es más clarito. ¿Lo tenéis? Bueno, si ahora ponemos este filtro veréis como en realidad los dos cuadrados serán exactamente del mismo color. Si hacemos lo mismo con esta segunda prueba, veis que la bolita cuando se va desplazando por los campos parece que cambia de color. No es así, la bola siempre tiene el mismo color, lo que cambia es el fondo y por tanto el contraste. Para explicar esto necesitamos primero distinguir entre dos conceptos. El primero sería la luminancia de un objeto, que hace referencia a la intensidad objetiva de la luz que refleja ese objeto. Y el segundo sería el del brillo. El brillo es más bien la percepción subjetiva de la intensidad de la luz, es decir, la percepción que hace nuestra corteza visual de la información que le llega a través de las células ganglionares. Y para explicar esto a nivel neuronal, a nivel de las células de la retina, debemos comprender a su vez dos ideas, dos conceptos. El primero es el de los campos visuales, que hace referencia al conjunto de fotorreceptores que convergen sobre una misma célula bipolar. Sería el homólogo a los campos receptivos de los receptores somatosensitivos. En este caso tienen forma circular, los de los sentidos somáticos son un poco más amorfos, y esto representaría ese área de la retina cuyos fotorreceptores convergen sobre la misma célula bipolar, que podríamos representar aquí. De aquí saldrían estos fotorreceptores. Pero estos campos visuales, además de la zona central, tienen una zona periférica en forma de rosquilla que envuelve la zona central, que engloba también al conjunto de fotorreceptores de esa zona de la retina, que de alguna manera van a regular esta conducción eléctrica desde los fotorreceptores a la célula bipolar y, por tanto, a la célula ganglionar, que estaría a continuación. Esta comunicación, esta regulación, se va a hacer a través de las células horizontales, que vamos a representar ahora aquí rápidamente. Aparte del campo visual, otro concepto que debemos entender y que enseguida pasaremos a explicar, es la existencia de dos tipos de células ganglionares. Las células ganglionares de centro encendido o las células ganglionares de centro apagado. El que las células ganglionares tengan centro encendido o apagado tiene que ver con la forma en la que el centro de su campo visual activa o no a las células bipolares. Vamos a pasar a explicar esto en detalle y para eso necesito haceros un dibujo un poco más detallado. Voy a comenzar explicando cómo funcionaría un campo visual con centro encendido. Es decir, con centro activado o encendido en presencia de luz y con una periferia apagada. Esto sería, en presencia de luz, sería un centro encendido. ¿De qué depende esto? En realidad esto va a depender de las células bipolares con las que convergen estos fotorreceptores. Aquí, por simplificar, represento sólo un fotorreceptor del centro del campo visual haciendo sinapsis con la célula bipolar, pero tenéis que imaginar que esto sería todo un conjunto de fotorreceptores haciendo convergencias sobre la célula bipolar. Como os decía, la clave de que esto sea un centro, un campo visual de centro encendido, está en los receptores que tiene la célula bipolar. Esta sería una célula bipolar ON o encendida. Y esto quiere decir que se enciende en presencia de luz, que se estimula en presencia de luz. Y como os digo, todo esto va a depender de los receptores. Y es que en este caso tenemos receptores ligados a proteína G. Esto es un receptor para el glutamato, que es el neurotransmisor que liberan los fotorreceptores en ausencia de luz, es decir, en oscuridad, cuando la célula está despolarizada. Entonces, en presencia de glutamato, esta proteína G se activa y activaría el cierre de un canal iónico para cationes. Cerraría ese canal cationico. Lo que estoy representando aquí es en presencia de luz. Vamos a pensar que el fotón de luz llega hasta estos fotorreceptores, incide en el fotorreceptor. Entonces, se va a producir la hiperpolarización de esta célula. Esto ya está explicado en otro vídeo. Y va a descender, va a disminuir la liberación de glutamato. Así que aquí voy a poner como si hubiese ausencia de glutamato para simplificar y entenderlo. Si no hay glutamato, que es el neurotransmisor que activa este receptor, no se activa la proteína G y, por tanto, este canal sigue abierto. Y al seguir abierto, los cationes van a entrar y van a despolarizarnos esta célula bipolar. Que, como digo, es una célula que se activa en presencia de luz. Es una célula ON. Al despolarizarse, va a liberar a su vez su neurotransmisor y este neurotransmisor va a activar a la célula ganglionar. Por lo tanto, estaríamos activando una célula ganglionar de centro encendido. ¿Y qué pasa con la región de la periferia, con esos fotorreceptores? Estos fotorreceptores están haciendo sinapsis, a su vez, con las células horizontales. En el caso de que la luz incida solamente sobre el centro del campo visual, esta zona de la periferia estaría en oscuridad. Y los fotorreceptores actuarían en consecuencia. Cuando estos receptores están en oscuridad, esto sería en la región oscura, estarían despolarizados, como sabéis, y estarían liberando glutamato. El glutamato es recogido por receptores de las células horizontales que se van a activar. La despolarización, la activación de estas células horizontales, lo que genera es la liberación de otro neurotransmisor, que es el GABA. Estas células, al despolarizarse, van a liberar GABA. GABA es un neurotransmisor que provoca la apertura de canales de cloro, la apertura de canales de cloro en las células. En el caso de producir esta apertura de canales de cloro en los fotorreceptores, a nivel de la sinapsis, lo que va a hacer es hiperpolarizar aún más, pues el cloro va a entrar en la célula y va a hiperpolarizar aún más esa célula y va a reforzar, digamos, el efecto que ya estaba haciendo la luz sobre el centro del campo visual. Es decir, inhibir o disminuir aún más la liberación de neurotransmisores. Por lo tanto, esta señal se va a reforzar, se va a liberar más el neurotransmisor y vamos a tener una mayor intensidad, una mayor frecuencia en los potenciales de acción de la célula ganglionar. Si representamos aquí los potenciales de acción de esta célula ganglionar, que sabéis que es la única que hace potenciales de acción, lo que veríamos es que si la luz solamente incide sobre el centro y no sobre la periferia, tenemos una elevada frecuencia de potenciales de acción. Se dan en muy poco tiempo. ¿Qué sucedería si la luz incidiese también sobre la región de la periférica de un centro encendido, de un campo visual de centro encendido? Pues lo que ocurriría, lo vamos a pintar en otro color, lo que ocurriría en este caso es que estas células, al recibir la luz, son fotorreceptores como todas, se van a hiperpolarizar, que voy a representar aquí en este lateral, y al hiperpolarizarse no va a liberar o va a liberar menos glutamato. Eso va a hacer que esta célula horizontal no se despolarice, por tanto no libere gaba, no abra canales de cloro y no contribuya a este aumento de la hiperpolarización. En lugar de suceder esto, tendríamos la hiperpolarización normal. En ese caso, lo que va a ocurrir entonces es que la frecuencia de los potenciales de acción de esta célula ganglionar va a ser menor. Va a ocurrir cada más tiempo. ¿Por qué? Insisto, este aumento de frecuencia lo hemos generado gracias a esta entrada de cloro que reforzaba la hiperpolarización y disminuía el glutamato. En este caso, si esta célula no hace ese refuerzo, pues todo va a depender de la intensidad de la cantidad de fotones que lleguen a este centro y de la respuesta que generen estos fotorreceptores, pero no va a ser reforzada por la periferia. Este es el motivo de que esta célula ganglionar de centro encendido genere una mayor intensidad de respuesta cuando la luz incide solo sobre el centro y no sobre la periferia. Si la luz incide sobre ambas zonas por igual, la frecuencia de los potenciales de acción y, por tanto, esta perfección de la intensidad lumínica y, por tanto, ese brillo será menor. Tendremos lo que se dice menos contraste. Y esto es muy importante y es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que la retina utiliza más el contraste que la intensidad lumínica absoluta para reconocer los objetos del entorno. Es decir, necesita que haya este contraste, esta diferencia de intensidad de la luz entre un grupo de fotorreceptores que están situados en el centro y los fotorreceptores que están en su periferia. Vamos a intentar representar esto. Imaginaos que con esta linterna vamos a iluminar este grupo de células del campo visual con una especie de luz difusa que va a ir avanzando por el campo visual. Y vamos a representar la frecuencia de respuesta de este campo visual. Este sería un nivel basal. Estamos en esta respuesta, una respuesta de ausencia de luz. Entonces partimos de la situación en la que la linterna comienza a iluminar las células de la periferia, estas de aquí. Pero la luz no ha llegado al centro del campo visual. Por lo tanto, los fotorreceptores del centro del campo visual estarían despolarizados, estarían liberando glutamato y el glutamato haría que se cerrasen estos canales iónicos y esta célula estaría hiperpolarizada y no liberaría neurotransmisor. Así que no habría señal. Las células de la periferia, al recibir luz, dejarían de liberar neurotransmisor. Por tanto, esta célula no liberaría GABA y a su vez no estaría haciendo un efecto sobre las células centrales. En cualquier caso, lo que tenemos aquí es una disminución de la respuesta porque estas células las estamos apagando. Cuando la luz comienza a llegar también al centro encendido, al centro del campo visual, tendríamos este fenómeno de aquí en el que esta célula se ha hiperpolarizado, deja de liberar glutamato y por tanto esta célula se despolariza y por tanto esta se enciende. Pero como tenemos luz en esta otra célula de aquí, no tenemos un refuerzo de la señal ya que esta no estaba liberando el GABA. ¿Recordáis? Entonces, sí que tenemos una inducción, sí que tenemos una transmisión de impulso eléctrico mayor que en la situación en la que no había luz, pero no es muy grande. Cuando la luz incide ya completamente, cuando ya esta luz nos ha llegado hasta el centro del campo visual completo, es cuando está aumentando más el contraste. Estas duras de aquí, todos estos fotorreceptores, estarían hiperpolarizados, liberarían poco glutamato, pero es que además todavía nos queda aquí todo un grupo de células de la periferia que no están recibiendo luz y que por tanto están liberando GABA que reforzaban este efecto. Y en este tendríamos, esto sería el momento de máxima respuesta en la que está iluminado todo el centro y todavía nos queda parte de la periferia sin iluminar. Si después iluminamos ya completamente todo el campo visual, volvemos a perder respuesta. Tenemos respuesta, pero estas células horizontales no están contribuyendo a aumentar la respuesta. Por lo tanto, el máximo nivel de respuesta de esta célula ganglionar, que era cuando mayor frecuencia de potenciales de acciones teníamos, es el momento en el que hay mayor contraste entre la luz que incide en el centro y ausencia de luz en la periferia. Para comprobar que habéis entendido esto, os voy a dejar un instante de tiempo para pensar cómo actuará un campo receptivo de centro apagado. Porque igual que tenemos campos de centro encendido, tenemos campos visuales, perdonad, no campos receptivos, de centro apagado. Es decir, aquellos que en oscuridad, cuando el centro está en oscuridad, es cuando activan la célula ganglionar. Son células ganglionares de centro apagado. La luz en la periferia y la ausencia de luz en el centro es lo que activa esa célula. Os dejo un segundo para pensarlo. Pues para entender qué pasa con un campo visual de centro apagado, necesitamos conocer el otro tipo de células bipolares, que son las células bipolares off, o células bipolares, que se activan en ausencia de luz. Cuando el centro del campo visual es un centro apagado, cuando no hay luz, en ausencia de luz, estas células estarán despolarizadas, como sabéis, y estarán liberando glutamato. La diferencia, por tanto, estriba en el receptor de glutamato de esta célula bipolar. A diferencia de la anterior, esto es un receptor ionotrópico, es un canal iónico, que se activa por glutamato. El glutamato se unirá a este receptor, se abrirá el canal iónico y dejará pasar cationes. Esto va a despolarizar la célula, va a provocar la liberación de neurotransmisor y va a despolarizar la célula ganglionar, que es una célula de centro apagado. Es decir, en este caso, el potencial de acción se dará en ausencia de luz. ¿Y qué papel tienen las células horizontales? Pues el mismo que en el campo visual de centro encendido. En este caso, si la luz incide, como he puesto aquí, sobre la periferia, si hay luz sobre la periferia, estas células estarán hiperpolarizadas, aquí estaría hiperpolarizada, no liberaría su glutamato, y la célula horizontal no respondería en consecuencia. Por lo tanto, tendríamos aquí una elevada frecuencia en los potenciales de acción. En el caso de que la periferia esté también en oscuridad, lo vamos a poner aquí en otro color, si esta zona de aquí estuviese también en oscuridad, no habría contraste, ¿no? Todo esto tiene que ver con el contraste del que hablamos antes, y es porque al estar en oscuridad, esta célula estaría también despolarizada, porque está en oscuridad, estaría liberando un glutamato, que estaría activando esta célula horizontal, que liberaría gaba, y este neurotransmisor abriría canales de cloro en esta célula. Al entrar el cloro en esta célula, la estaría hiperpolarizando. O sea, esta célula que está despolarizada porque está en oscuridad, al recibir el cloro, está, digamos, menos despolarizada, y dejaría de liberar cierta cantidad de neurotransmisores. Por lo tanto, la frecuencia de los potenciales de acción, que antes era máxima, pues sería menor. Esto sería cuando la luz está dando en la periferia, de este centro apagado, pero no en el centro, porque dejamos que la célula esté en su máxima despolarización, y esto sería cuando está en oscuridad tanto el centro como la periferia, y por tanto, la célula horizontal está interfiriendo en esta despolarización, porque, como digo, hay luz en todo el... perdón, hay oscuridad en todo el campo. De nuevo, aunque esto sea un campo visual con centro apagado, lo importante es el contraste, es decir, que la luz en este caso solo incida en la periferia y no en el centro, para que sea máxima la respuesta de estas células ganglionares. Las células ganglionares de centro apagado o de centro encendido llevarán la información hasta el tálamo, donde hacen sinapsis con una neurona que lleva la información ya hasta la corteza visual, y ahí es donde se dará la interpretación de esos objetos y de ese brillo, esa percepción subjetiva de esta intensidad lumínica, de la intensidad lumínica real que está llegando a nuestra retina a partir de los objetos. Sé que es un tema bastante complejo, espero que con este vídeo haya podido solucionar las dudas que nos quedaron en clase, y bueno, como veis, es esencial entender el papel de las células horizontales para poder comprender el funcionamiento de estos campos visuales con centro encendido o con centro apagado.